colitis termina en itis que significa itis inflamación colitis significa que hay una inflamación del colo porque va a haber una inflamación en este caso me preguntan colitis nerviosa el estrés entonces lo que tendríamos que hacer para poder corregir una colitis nerviosa primeramente es el estrés pero dime don calancho y qué puedo hacer para bajar los niveles de estrés te voy a invitar al nuevo curso de naturismo te voy a espolear tantito del nuevo curso de naturismo cuando hablamos de la primera ley de la salud en el nuevo curso de naturismo hablamos de la 17 leyes de la salud si la primera ley de la salud nos habla de aprender a respirar si entonces cómo puedo bajar el estrés cuando estoy muy estresado cuando siento que el mundo se me viene encima me concentro en mi respiración si es una forma de bajar el estrés otra forma de bajar el estrés es oración vas a estar en contacto con tu concepto de dios que tengas si yo te estoy hablando de dios no te estoy hablando de religión si tú has tenido algo en contra de alguna religión no de dios cuál es tu concepto que tienes del dios vas a tener una plática personal con dios face to face face to face one to one si uno a uno vas a tener una plática con dios y que de qué forma puedes tener esa plática mediante la oración donde tú con el corazón le digas sabes que me siento de esta forma estás platicando con tu padre estás platicando con un amigo si yo la creencia yo a yo a dios lo concibo como un dios de amor no como un dios castigador así como en la biblia te hablan y te hablan del que de ese dios castigador de ese dios que generó tantas batallas en el antiguo testamento no yo te hablo de un dios del amor un dios que como dice la biblia te dice que padre le da una piedra a un hijo cuando tú su hijo le está pidiendo un pan no mi dios si me da el pan y no me da un pan y es más yo los digo no me da pan sino todavía le pone mermelada o sea me lo da con dulce si me lo da con aquí hablamos de que la mermelada no es buena no pero te estoy hablando de ese pan sabroso si de ese pan delicioso ese es el amor de dios el así de delicioso si ahora cómo vas a bajar tu nivel de estrés cuando estás en presencia de dios cuando tienes ese contacto con dios este vídeo no es para o este en vivo porque estamos haciendo en vivo no te estoy hablando en ninguna religión si no no me no me malinterpretes de esto estamos hablando de cómo vamos a bajar el nivel de estrés cuando estás con dios no hay estrés hay una tranquilidad tremenda yo te reto a que tengas ese encuentro personal con dios y bajas tu estrés si de qué otra manera puedo puedo bajar mi estrés cuando me alimento si yo estoy alimentándome de mucha azúcar si me estoy alimentando de muchos alimentos tóxicos si me estoy alimentando de muchas harinas desnaturalizadas harinas que no son integrales si esas harinas me van a inflamar el colon si se van a inflamar se va a inflamar el colon por estar comiendo harinas que no son integrales harinas que les quitaron la fibra pues le quitaron al trigo le quitaron la cascarilla y la fibra lo que hace de que limpia tu colon es una escoba que va barriendo toda aquella materia que está acumulada en tu colon y que se está descomponiendo y que está produciendo gases que está produciendo irritación que te está produciendo dolor que te está produciendo sufrimiento esa fibra además la fibra vamos a hablar algo muy importante la fibra te sirve para que tu flora intestinal se reproduzca que tu flora intestinal tenga una casita donde poder vivir tranquilamente pero también esa flora intestinal recordemos que te ayuda a producir muchas enzimas muchas vitaminas se producen en tu en tu intestino vitaminas enzimas te ayudan a desdoblar muchas muchas proteínas se hacen más asimilables gracias a tu flora intestinal la función de la flora intestinal es tremenda cuando tú tienes un problema de estrés tu flora intestinal baja baja los niveles de flora intestinal de la benéfica y empiezan a reproducirse las bacterias que producen gas las bacterias que producen intoxicaciones y se reproducen también hongos como la cándida entonces si tú subes tu flora intestinal buena la cándida la vas a bajar recordemos todos los daños todo lo que hemos dicho de la cándida entonces de esa manera vamos a poder bajar tus niveles de estrés de qué otra manera puedo pero dime don calanchoe de qué otra manera puedo tratar mi colitis nerviosa bueno ya te hablé de la colitis nerviosa te hablé de la de las de la microflora hay que tomar probióticos hay que alimentarnos de probióticos y de probióticos hablar de ellos es otro vídeo no pero ahorita te estoy hablando de todas las opciones ahora otra la meditación sí hay don calanchoe pero la meditación es muy aburrida es muy aburrida cuando no la practicas cuando empiezas a meditar es muy sencillo ve a un bosque trata de ir a un bosque a un lugar con mucha vegetación por lo menos una vez a la semana y dedícate a respirar en ese lugar y trata de no pensar en nada ves lo verde ves el lo verde de ese bosque lo verde de ese lugar con mucha vegetación y respira y solamente dedícate a dar gracias esa es una meditación cuando empiezas a agradecer agradece por la vida agradece por tu familia agradece por tu trabajo todo lo que tengas que agradecer y mira tu nivel de estrés va a bajar tu colitis nerviosa se va a disminuir qué pasa cuando vas con un médico te dice a colitis nerviosa pastillas y las pastillas pues si te van a quitar el dolor te van a quitar la inflamación pero no está corrigiendo el origen el origen es porque traes tu cabeza la traes muy con dando muchas vueltas ese es el origen de la colitis nerviosa si ocupas bajar tantito el estrés si el no estar pensando y pensando y pensando piensas en el pasado es que en el pasado viví esto viví esto viví esto viví esto y estás cargando una una mochila con piedras que no debes cargar o estás pensando en el futuro y si sucede esto y si sucede esto otro y lo otro y lo otro y lo otro sí entonces vives en un constante estrés no vives en el vives en el pasado vives en el futuro y el presente a qué horas vas a vivir el solo por hoy aquí en el nuevo curso naturismo que nos estamos hablando hablamos del solo por hoy en el reiki le decimos kyoda kewa kyoda kewa significa en japonés solo por hoy solo por hoy oh kuruna kyoda kewa oh kuruna solo por hoy no me preocupo su kyoda kewa sí entonces cuando estamos viviendo en el solo por hoy en el en el vivir en el aquí en el aquí en el ahora tu nivel de estrés empieza a bajar tremendamente alimentación bueno ocupamos cambiar también a llevar alimentos que sean ricos en fibra alimentos que sean fácil de procesar qué alimentos ocupo no me me produce mucha colitis todo lo que son alimentos que no tienen fibra todos los alimentos que son muy procesados los alimentos que son fritos si a tu comida le tienes que poner aceite estás metiéndole tóxicos a tu cuerpo y entonces ahora tu cuerpo le dices ahí te va ese veneno ahí dedícate tú a eliminar esos esos tóxicos mejor no los metas si alimentos fritos no 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 ocupas aceite en tu cocina no ocupas aceite tienes aceite para aceite de oliva o aceite de uva aceite de aguacate que le vas a poner a las ensaladas porque los aceites son son indispensables estos tipos de aceites que no estás cocinando son muy importantes para tu digestión son muy importantes para que el funcionamiento son nutritivos si aceite de oliva extra virgen aceite de aguacate aceite de de lima aceite de de uva de qué otro aceite de bueno son son los principalmente los aceites los que vas a poder utilizar y de esta manera vas a bajar tu nivel de colitis nerviosa oro y miel para ti tu familia siempre